Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos en Rusia y Ucrania. Rusia puede convertirse en ingobernable y caer en el caos. Crece la oposición interna a Vladimir Putin. Recuerde dejar un comentario, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Y no olvide dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin invadió Ucrania el 24 de febrero, se propuso acaparar territorio, privarla de soberanía, acabar con la idea misma de su identidad nacional y convertir lo que se quedaba de ella en un Estado fallido. Tras meses de feroz resistencia ucraniana, su condición de Estado y su identidad son más fuertes que nunca y todo lo que Putin pretendía infligir a Ucrania está afectando a su propio país. El conflicto de Putin está convirtiendo a Rusia en un Estado fallido, con fronteras descontroladas, formaciones militares privadas, una población que huye, decaencia moral y la posibilidad de un conflicto civil. Y aunque ha aumentado la confianza de los líderes occidentales en la capacidad de Ucrania para resistir el terror de Putin, crece la preocupación sobre la propia capacidad de Rusia para sobrevivir al conflicto. Podría volverse ingobernable y caer en el caos. Consideremos a sus fronteras la absurda y legal alección por parte de Rusia de cuatro regiones de Ucrania, antes incluso de que pudiera establecer un control total sobre ellas. La convierte en un Estado con territorios ilegítimos y una frontera fluida. La Federación Rusa, tal y como la conocemos, se está autoliquidando y entrando en una fase de Estado fallido. ¿Qué opina de esta noticia? Recuerde compartir a través de las redes sociales, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Esto es Noticias al Díaz. Junio. Entonces, verdaderamente no se espera una decisión hasta junio y el Título 42 probablemente va a continuar siendo enforzado por el Gobierno Federal hasta una decisión final. ¿Quién ha ganado con la resolución de hoy, de este martes, de la Corte Suprema? Porque para muchos esta resolución beneficia a todos esos gobernadores republicanos que no querían que se pusiera fin al Título 42. Precisamente. Entonces, el Título 42 se ha convertido en un arma política más que un arma para combatir el COVID-19. Entonces, verdaderamente es un logro para esos estados republicanos o gobernadores republicanos que han tratado de enforzar una política migratoria usando el Título 42 como pretexto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de todas esas decenas de personas que ahora mismo se agolpan en la frontera y que hoy esperaban poder hacer realidad su sueño, cruzar este país? ¿Qué va a pasar con todos ellos? Hay miles de personas que ahorita están en las fronteras, en los estados y ciudades fronterizas en México, que han esperado meses, incluso años. Estaba viendo unas estadísticas que en un mes en particular, en este verano, hubo más de 100 mil personas que fueron expulsadas por el Gobierno por cuestiones del Título 42. Entonces, muchas de esas personas viven en limbo. Estas personas tienen el derecho legal internacional de pedir asilo en los Estados Unidos y ahorita el Título 42 está violando muchas leyes internacionales que permiten refugiados y asiliados venir a Estados Unidos y pedir legalmente entrada y refugio aquí en los Estados Unidos. ¿El Título 42 puede aplicarse a migrantes de cualquier nacionalidad o hay excepciones? Se puede aplicar a todos los migrantes del mundo que vienen a los Estados Unidos. Puede ser por medios legales o ilegales, es decir, si cruzan por un desierto o una sin inspección o incluso si vienen a un puerto de entrada como lo que es San Isidro o El Paso o algo así. Definitivamente pueden usar el Título 42 para expulsar y es importante notar que una expulsión no es un término legal que hemos usado en los Estados Unidos antes del Título 42. Por ejemplo, no es una deportación o una remoción que tiene implicaciones legales. Entonces, estas personas verdaderamente que cruzan a los Estados Unidos, más que nada los están forzando a pedir como un tipo de salida involuntaria, ¿verdad? Que no tiene una consecuencia migratoria para ellos, pero esencialmente no les permite aplicar para el asilo que ellos legalmente tienen un derecho a aplicar. También se habla de que una opción quizá para frenar el ingreso de tantos inmigrantes a Estados Unidos es quizá limitar el acceso a aquellos migrantes que ya obtuvieron un refugio seguro en otro país, por ejemplo, en México. Es correcto, pero las leyes de inmigración ya protegen a personas que pueden no solicitar refugio o asilo en algún otro país, en un tercer país. Incluso la ley de asilo previene a una persona de aplicar para asilo en los Estados Unidos si ya vivieron en otro país, como por ejemplo México, por un periodo de seis meses o más. Y esa política va a estar en cuestión ahorita que muchos inmigrantes han estado en México esperando su turno para aplicar para asilo en los Estados Unidos, que como mencioné, han estado seis meses o incluso unos años desde que empezó esta política en marzo del 2020. Si hubiera puesto hoy fin o cuando se ponga fin a este título 42, ¿cómo va a cambiar la forma en la que los migrantes van a ser procesados en la frontera? Pues precisamente, uno de los problemas que el gobierno federal tenía preparándose para el fin del título 42 es cómo procesar tantos solicitudes. O sea, ahorita hay una ola de, se podría decir, una demanda para presentar estas solicitudes porque no se han presentado en los últimos dos años. Entonces, el gobierno federal tiene que buscar una forma y una política de cómo procesar tantas solicitudes en un periodo corto. En pocas palabras, va a tener que buscar una forma de procesar lo que normalmente hubiera tomado dos años en unos meses. Ahora, ¿las instituciones del país, de Estados Unidos, están preparadas para recibir lo que se espera sea un número bastante grande de peticiones de asilo? El problema que va a convertirse es un cuello de botella, porque hay ciertos oficiales de inmigración que tienen que entrevistar a los candidatos para asilo, para ver si tienen un miedo razonable y por eso están huyendo de su país. Y también los jueces de inmigración. El presidente Biden le ha pedido al Congreso, si mal no recuerdo, 1.7 billones de dólares para fortalecer el sistema migratorio, incluso contratar más jueces de inmigración y más oficiales que puedan procesar tantas solicitudes. Y el Congreso, lamentablemente, no ha actuado. Entonces, parte del acuerdo político va a ser que el Congreso haga su parte, le dé los fondos al presidente para que pueda procesar estas aplicaciones. Pero, precisamente, quizá ese va a ser uno de los retos del presidente Joe Biden, porque a partir del año que viene el Congreso va a estar en manos republicanas. Sin duda, y verdaderamente no hay mucho impulso político para darle al presidente los recursos que está pidiendo. Hay quienes opinan que este título 42 ha sido inefectivo, que realmente las cifras que estamos viendo de todos esos migrantes que llegan a la frontera no han hecho sino crecer en los últimos días y en los últimos meses. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.